Siguiente información, un adolescente de 14 años fue detenido, pero está siendo investigado por el supuesto robo. El robo ocurrió efectivamente dentro de una de las salas de la Universidad Católica de Asunción, sede central. En hora de la madrugada se había entrado y se habían robado unas 19 computadoras portátiles. Y el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción cuenta con esas imágenes en circuito cerrado. Y en base a esa investigación, ayer en la cercanía del Parque Caballero se le detuvo a un adolescente. Lógico, después por orden fiscal se le entregó nuevamente a sus padres, pero este adolescente está siendo investigado. A ver si se podría tratar... ¿A precio irrisorio vendió las computadoras? Sí, sí, efectivamente. Las computadoras. Las computadoras, sí. Una 19, muchísimas. 19, sí, muchísimas computadoras en una de las salas, aparentemente en la sala de profesores allí de la Universidad Católica de Asunción. Y este adolescente, como dije, está siendo investigado por ahora, a pesar de que se le haya entregado a los padres, pues te hablas mal, un adolescente de 14 años, sí. Y hay circuito cerrado. La Policía de Investigaciones, como dije, a cargo del comisario principal César Diarte, está trabajando intensamente en tratar de identificar a quién pudiera ser el autor de este robo en el local de la sede central. Acá en el centro. Catedral, sí, efectivamente, de la Universidad Católica de Asunción. Y vayamos a escuchar, en este caso, al oficial de policía Héctor Cañiza. El mío tenía una orden de búsqueda y localización emanado por la fiscal Andrea Benítez, por ese caso. Pero no, 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 no dice textualmente el caso en sí. Sí, sí. ¿Apuntaría a que supuestamente había ingresado a la Universidad Católica, por ejemplo? Está siendo investigado. Cabe mencionar que es menor de edad. El mío está siendo investigado por un hecho de hurto y está siendo puesta a disposición de la autoridad competente. De hecho, en la universidad se había ingresado, ¿no? Claro, días atrás se había ingresado en la universidad, donde se apoyaron aproximadamente 19 computadoras. Hay circuitos cerrados incluso, ¿verdad? Hay circuitos cerrados. Y este menor, no sé si tenía implicancia o no, pero por lo menos está investigado. Claro, está investigado en el hecho.